¡Y ahí está! ¡Nos vemos en el día de hoy! ¡Nos vemos en el día! ¡Nos vemos en el día! ¡Nos vemos en el día de hoy! 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 ¡Nos ¡Gracias! 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 Ella, integrante de la... ¡Gracias! Ella llegó al Perú conquistada por un peruano, nuestra hermana Mariana Costa. ¡Gracias! ¡Selección! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Y donde está el gerador Xise! ¡Ahí está! ¡Dime! ¡Dime! ¡Catando, Miguel! ¡Dime! 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 ¡Gracias! Jota, Jota, Mariela Cuesta, y está el brazo dice Jampierre, Jorge, 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 Jorge desde Paraguay de 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 Paraguay Oiga, cañita parecida, cerró al pericocionista de la boca Chávez Levy, ¿no? Felicidades de Heideke. ¡Cañita! ¡Primonino, chileno, vale! ¡Primonino, chileno, vale! ¡Primonino, chileno, vale! ¡Primonino, chileno, vale! ¡Primonino, chileno, 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 chil ¡Gracias! 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 Amén. 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 Aplausos. Selección Brava. Y que digan las palmas, a ver, fuerte voto de aplauso al público. Selección Brava del Perú, hizo goza en la dirección. Son dos pasiones que tienen corazón. El uno es por amarla tanto, y el otro es la pasión alimentada. Este mensaje es para el rechazo goza. Con más pasiones, y con cariño, para la vida conmigo estudiado. ¡Cesá! 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 y la gente de Guadalaj Bien está, nos vamos a la Drip Si o no vamos a Mr. Pablo Napoleón Caruso Zapateando, Takeshi, Usumbara Y como baila, vamos a ver a Floriza Hoy es tu campeón Y que venga las palmas, a ver, vamos Las palmas Alancito Y ahí está la familia Floriza Fernández Toda mancha Bailándose 370 años de fiesta En los caribes Tierra de caminantes Orgullosos De ser pusinos Y ahí está Saludamos a la familia Guaranca Nos vamos a Guaran Siempre como está en Santa Ana La familia Guaranca A ver, señor, a ver, señor Señor, a ver, a ver Oiga, señor, a ver, a ver Señor Estamos en presentación, por favor Para la gente de Coyarichica Señor, señor, a ver, retírese, por favor Para la familia Almerco Almerco Señor Tiene que bajar, por favor Para hacer la gente de Coyarichica Campos A ver, retira Almerco, por favor Retire ese animal, por favor Señor, retire, por favor Ya, ahí estamos bien Ya, a ver, por favor Un poco más de espacio A ver, la gente, por favor Retroceda Retroceda, por favor Retroceda Y necesitamos espacio Porque somos muchos Nos dicen aquí James Nos dicen Emérica Nos dicen Takeshi Ya ¿Quién está? A ver, ¿dónde está el Chucutumantrío? A ver, vamos A ver, con brosa y elegancia El argentino Tucumano Ahora paso, ahora paso Y como se goza Jean-Pierre Con ritmo Con prosa Con elegancia Con buen tucino Y nuestros ruidos Los futuros Tulanteros Del Perú y del mundo Y el chucutum Es grande, mira Sí, pues Vamos Y a pierde la cruz Y su linda parecita Floricio se lleva al Américo Siempre por el Fabio Xiche ¡Vamos! 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 A ver Amigos A ver De Chuto por favor Ahora Aquí hay espacio A ver Por favor Tenemos Ahí a los lanzantes La língua Circaína Y nos vamos En Agosto A Cicaya El 4 Elegancia A Nuestra Madre Santa Ana 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 ¡Vamos! 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 Señora Floris A ver con elegancia Cris 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 Lilian Rocío Jiménez Alberto Demostrando Identidad Cucina Bien 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 Guamalín A ver Como Bien Bien Argentino Así como Comitido Lorenzo Graza Se va a preparar Atención El mayor César Villena ¿Qué? Invitamos al Al señor Mayor Romo A el Jean-Pierre De la Floriza Pasen por favor Al escenario Les invitamos A ver, que venga la palma A ver, que venga la palma Y a ver, ¿cómo ven? Vamos a ver La institución de una negra A ver, ven a la tierra de caminantes A ver, ¿cómo conocen la ganancia? Estoy enamorado De una linda cocina Que baila como si caí Como si caína Ajá, William Reyes Fuccio ¿Cierto? A ver, ponemos ahí el sí, ¿verdad? De pregunta, a ver, responda ahí Muy bien, seguimos entonces A ver, pase, pase señora Floriza Bienvenida, oye a Pierre Y aquí están las autoridades Que reciben con los brazos abiertos Y invitamos a Exxon Gossan El director de la arquista A bailar, a bailar Así despinto Subiendo la gota gorda El hombre de las cámaras A ver, bailamos, bailamos Hoy en la presentación Hoy en la presentación De nuestros amigos Los duranteros Gracias Infinitamente Donde no ha llegado Donde no ha llegado el tucino Giovanni Siempre Caminos hacia el andar Y nuestra mayor gloria Es buscar el sendero dominoso De la prosperidad Como se vengan Como se vengan La madre Estefa Fernández De Ferruzzo Y la familia Hasta aquí Gracias Ahí le van por favor Hacemos un paréntesis En la orquesta por favor Ahora sí La Floriza Jesús Llagas Y su hijo Que la acompaña Mayor Romo 2018 En honor a nuestra Menerada Madre En Santana En sentido Quiero expresar un saludo A nombre de nuestra Muchería de Estrada De Santa Catuza A la familia Osuriaga A la familia Alberco A tus invitados A toda la familia Que me acompaña Durante tu fiesta En sentido También Quiero agradecer Por Al favor Que me traje Desde Chile Ustedes Allá Residentes En el malo País Chile Con mis invitaciones Yo creo que Pasaporte Con nuestra Linaje Para que viaja Allá En sentido Felicitarle a usted Por esta gran Responsabilidad Que asumí Y que usted Confrir En honor A nuestra Madre Santana Y pedirle A nuestra Madre Santana Que le damos Bendiciones A usted Para sus hijos Para tu familia Y para todos Hermanos Paísanos Y paísanas Que se pueden Arcar En la ciudad En el Espíritu Santana Aquí Tierra Los cantantes Este es nuestro Costume Esta es nuestra Tradición Estimados Paísanos Me siento muy orgulloso De verles a ustedes Por ejemplo Ustedes salen Alán Y acá Están con amigos Que nos acompañan De Australia Acá me amigo Lucho Luchito Fiestas También Ustedes Mando Tamos una imagen De nuestra Madre Santana Que quiere ir Allá A la Australia También hay que ir Su pasaporte En el sentido A nombre De nuestra Municipalidad Nos vamos a dar Nuestra imagen Que trata De nuestra Madre Santana Y vamos a tener Un sitio Especial De nuestra Madre Santana Con todo cariño Le damos Esta imagen De nuestra Fuerte Voto Un aplauso Para el señor alcalde Para la señora Mayoroma De Odisa Y su hija Y su hijo Y también Y aquí está La profesanía Cucina Hecho Por manos De Cucinos Ahí está Cisanto Cisanto Especial del libro Ahí tenemos La frasada Tegira En nuestro pueblo Que nosotros Tenemos en la casa Inclusive Vienen Con todo cariño Con todo cariño Especialidad 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 De alguna manera Va a ser la entrega De nuestra colega Vigidora Al señor Vitor De la orquesta Selección Brava Acabar un presente Bien Señora Florista Díaz Almetro Su lindo Hijo En primer lugar Para poder Felicitar Sé que Ustedes Están cumpliendo Esta fiesta Con mucha Devoción Con fe Con amor Con cariño A nuestra madre Santana Ella es la patrona De nuestro pueblo Santana De Cus Pues desde aquí Pues vamos a pedir A nuestra madre Santana Bendiciones A su hogar A toda su familia Señora Florista Autoridad Bien Este equipo es Señor director De la orquesta Selección Brava Le voy a hacer la entrega Este imagen De caminante Que representa A nuestro pueblo Santana De Cus A todos A todos Los especialistas En los vecinos Nueve las palmas De esta liga A nuestra orquesta Con el caminante Identidad Cultural Histérica Del pueblo De Cus Gracias Gracias amigo De la orquesta Selección Brava Que también Limpia Una paraguaya Concierta La La señorita Mariana Acosta Desde Paraguay Buenas tardes A cada uno De ustedes Tú y lo general Quiero agradecer Primeramente A Dios Y a la madre Santana Por habernos Hecho Mis sueños Revolta Y Por confraternizar A la familia Y a todos Mis invitados Quiero darle Las gracias Inmensamente No sé Cómo Lo voy a Agradecer Realmente Por el cariño El aprecio Que me han Demostrado Sinceramente Quiero dar Gracias De igual manera A mi querida Madre Teodora Almerco Torres Y a mi padre Que está en el cielo Por haberme Hecho Una hija Y construido Con su humildad Que nunca Lo he perdido Y esta fiesta Lo estamos pasando Conjuntamente Con mi tesoro Mi apreciado Con mucha Y demasiada Devoción Con mucha Fe Para que mi familia Tenga bendiciones Y todos Ustedes Están presentes Gracias Familia Querida Gracias Por todo Nuestra Madre Santa Ana Fue una Madre Amable Adorada Fue una Madre Humilde Fue una Madre Modera De familia Y eso Fue mis padres Mis padres Son modelos De la madre Santa Ana De la familia De Joaquín Santa Ana Quiero darles Gracias a Dios Por haber tenido Unos lindos padres Que nunca Me han hecho perder Su humildad Y a mis queridos Hermanos A Emerita A James A Gardin A Eliazal Tatiana Edith Y a todos Mis hermanos Y especialmente Me está viendo Mis hermanos Mi hermana Gloria En Estados Unidos Por las redes sociales Y gracias a ti Ricardo Mauricio Le pido a Dios Y a la madre Santa Ana Que dárame Muchas bendiciones En ese hermoso País Yo sé que pronto Estaremos por allá Con tu querida madre Gracias familia Gracias a todos Ustedes Estamos demasiado Emocionados Isabel No quiero Pasarme Por esto Por este lado He visto El mejoramiento De nuestra De nuestro pueblo Santa Ana De Turcia Cuanto ha mejorado Tenemos muchas cosas Y a eso Voy a dar gracias Al periodo De este alcalde Ojalá Público Tucino Que podemos votar Por alguien Que merezca Por alguien Que haga algo Mejor De lo que está Dejando No por cualquier Otra cosa Votemos Por alguien Que sea Humilde Carismático Con su pueblo Tucino Y por eso Le pido a Dios Y a la madre Santana Que el papá De Santa Ana De Turcia Y de la municipalidad Sea un verdadero Hombre humilde Carismático Para con todos El pueblo Y a la vez Quiero agradecer A mi pueblo De Mueyo De mis queridos padres Quienes me han visitado El 25 Y espero que esta fiesta Familia Haya sido A su agrado Si Dios Me he equivocado En algo Perdóname Pero les dejo A la madre Santana Quisiera Pedir a mi orquesta Pero antes de pedirlo Quiero agradecer A él Su hermosa Linda orquesta Fue para mí Y para vivir He cantado He llorado He hecho de luchar Este contexto Con mi orquesta Demasiada Contesta Espero pronto Que retorne A este hermoso Muevo A delitar Con su música Y con su talento Quisiera pedirle A mi gran orquesta En honor a mi madre A unos días Mi querida madre Cumple 70 años Pero le estoy celebrando Toda esta semana En compañía de ella Y quiero cantarle Su papi verde Su papi verde tuyo En compañía De usted De familia Porque esta fiesta Es De honor a mi madre Querida Quisiera Casarle Todos ustedes TEMOS CINES ¡CINES! TEMES! COPi verde COPi verde COPi verde COPi verde Fuertes, fuertes de brazos para la cumpleaños, la madre de la funcionalidad de Luisa, el señor Alberto. Quisiera pedirle disculpas a nuestro alcalde, quizá me estoy pasando un poco. Madre, esta fiesta lo hice en honor a ti, madre querida. Madre, cuánto los hijos debemos a nuestra madre, pero soy orgullosa por haberle engreído a mi padre que está en el cielo y sé que está con nosotros. Papito, te amamos mucho a tus hijos y a mi madre nunca la voy a dejar. Gracias familia por acompañarme, gracias por sus aplausos a esta humilde madre. ¡Aplausos a todos! ¡Orgullosa de tener 10 hermanos! ¡Y a bailar! ¡A la ser! Gracias una vez más familia, que nuestra madre Santa Ana y Dios desde el cielo derrame bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy demasiado emocionada y agarucida. Nuestros padres, especialmente mi padre, don Germán Mussolera, fue un caminante, pues ahora sus hijas somos caminantes internacionales. Muchas gracias a su familia, agradezco a ustedes y a Dios por todo. Muchísimas gracias a la señora violista, señor Alberto, y su querido y club, nuestro buen amigo, Jean-Pierre, de la luz popular. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a solicitarle a la orquesta, por favor, la música del Pai Pai Mawiver, ¿correcto? Así es, Yolani. Para el ingreso de Aguita de Antan. Vamos a ver, la convicción, por favor, ¿listos? Vamos a ver, la orquesta, por favor. A ver, la convicción del Apacuri. Ahí está, a ver, vamos a ver, y regresamos, por favor. A ver, la convicción del Espacio, ahí, para que se pongan allá, Aguita, Aguita de Espuccio, a ver, Amelia. Se va preparando, atención, la orquesta formólica Show Autenticoros, el Perú. Ahí está la familia Villena. Muy bien, listos entonces, a ver, las luces, luces, por favor, la parte técnica. A ver, el Espacio, a ver, señora de México, por favor, recepcionen. A ver, ¿dónde está el micrófono? A ver, señor Esteva, señor Esteva, señor Esteva, señor Esteva. Ya, ahora sí. ¿Cómo se goza, Alex con eso? ¿Y cómo va a ir a ver la gente de Santa Alex y vamos? Por su apuntro, toda la vida. Y nos vamos el 15 de agosto. Bueno, muchas gracias, ahora sí, gracias. Mil gracias a la familia Usurión Albérico. A ver, ¿dónde están los tesoreros? Y ahora sí, nos vamos al compás de Instagram Música, Melodía. ¿Dónde está mi pata? Gargi. Gargi y Zidiana. Jorge, Takeshi. Y Takeshi, por cierto. ¿Y nos vamos a dónde? A la guitarra. Y ahí está, a ver, vamos. Ah, ahí está. ¡Soyos, señor Esteva, ¿dónde está la dama? ¡Soyos, mi maravilloso, señor Yogi! Muchas gracias. Y ahora sí, turno para presentar a la gran orquesta Show Auténticos del Perú. Y nos vamos a Cispe, Australia, ciudadano Chito. A Océanía. A Océanía. A Nueva Zelanda. A Iguen Chimitos. Para nuestro gran amigo, el señor Edwin Meléndez. y Amalia Muñoz Robles Gracias a la institución Don Almeida a ver, ese fue a ver, vamos chicas, a ver, vamos, vamos una vez más a ver Lilian, Lilian Rocío, si vienes a verlo, nenita, vamos, muchas gracias que ahí está, fans de Lilian Reyes Fuxio las chicas de la vera, ¿vino? Gracias, ahora sí, muchas gracias mil gracias a ustedes, mil bendiciones, mil panahíres a nombre del señor Alcalde, Juan Dante Cortés Ocampos beso a la de su linda especial a la familia Rosuliana Américo y a la getalina de Guayo los de Alomachay los de Asia Pintosa de Fuente de Piedra todos los mañinos como se mueve esa mía y no se dice nada jajaja abro para la banda listos, gracias para la gente de Kung Andrés Campos hola hola Millian ahí está Coquio Suriama con hermano Pablo mamás y caballeros hoy se hace realidad el enseño de todos los signos la construcción del moderno provisor municipal con gas sintético reglamentario frutacas personalizadas así mismo iluminaciones internas externas recinto para ajedrez juego de villas gimnasio tranquilo machuto que curva ahora sí gracias amigos de la orquesta chicas gracias y gracias chicas a ver dignos señores